Si va, como a mirar, yo lo que me quedo es darle como un boltero Y le dije, comprala, me voy a dar una deuda Para salir de la duda No se la hizo y no, sale gritando Ah, o sea que si tenía dudas también Tenía dudas Igual que aquella camarada que sale Miren, miren, no hay nada todavía Y ahora ver cómo va Ay, no, ya me imagino Hey, tu futuro Yo me imagino Fue para el tiempo de la Loroquera Ah, no No, yo creo que hace poco fue Más antes de eso Y hoy después no andaba preocupada pues No, porque voy a andar así Que usa la inyección o que tendrás puesto No uso nada Seguramente No tengo eso ahorita Abstinencia, llámala tuya Ahorita no se puede No se puede Hasta que tenga un Un tiempo Le he echado llave Le he echado llave con cantado Ahí tengo la llave Que solo le he echado cuando yo quiera Ajá, cuando chuleta hoy quiero Y pum, se quita el candado Una réplica de la llave tiene chuleta Cabal Entonces chiquilín, por ahorita nada No, no, no Y pues Ay, no Me puedes nerviosa Chiquilín No, no No, no No, pero No, porque No, siempre Yo estoy ando con duda Y me empieza así Ajá, se pone nerviosa No, yo No, yo por eso le pregunto a la chiquilín ¿Cuándo fue la última vez que está abajo? Porque si ya sabe que el mes pasado Y que ya Bueno, estamos terminando el mes Y si dice el mes pasado Ya también es signo de De preocupación Si ya me dijera Dijera, por ejemplo Antes de un mes Ahí sí ya dijéramos Ok, baja Normal O sea, que no ha pasado un mes Desde la última vez Ah Ahí está la duda Mira, ahí donde está la duda Ah Entonces Ya te tocaba y no te ha bajado a chiquilín Ah, no Sí Aunque a uno le va de cama Ah, eso es bien imposible Bien, bien poco probable Pero es que hay casos Es poco probable, pues Pero es poco probable Eso Pero es raro Es raro, sí No, igual que dicen que también En las probabilidades de quedar embarazada Hasta Aunque anden mestrando Porque casi todas dicen Hasta con la Sí, es que Como dicen que ningún método es 100% seguro Ninguno El único seguro es Abstinencia ¿Por qué? Es la O volársela Ajá O cosérsela con una aguja ¿Ah? Por eso abstinencia ¿Pero quién va a poder? Sí Y un mes viene ya ¿Quién va a poder? No sé quién va a poder Va bueno alguna ratita Ay, me llamo el dibujo feo también No, ahí sí ya no, chiquilín Segura Segura Seguro amiga No No Ella no hayan escuchado otros rumores Amigisa ¿Qué pasa? Gracias Gracias Si vos me quemaste yo también te quemo Gracias Gracias a Dios salir de eso De la chiquilín Vamos a creer Y mi primo Un prejuvenito Y dice que cuando Aaaaah Es de paz Es cierto Ay Mire, mire esta niña Mire esta niña Por algo se va mejor ¿Por qué? A traer un jugo Vaya baby Le voy a dar pan Esta niña algo sabe, chiquilín Nomás mencionamos paterna Esta dicha amiga de paterna Y mire Ya niña Ya hablan Ya no No, paterna me confoge Ay Se deshació la relación tan bonita La chiquilín viene y ya no Y yo le dije Habla con ella Le dije yo Porque ajá Tuvieron así como 100% segura de que no yo hablo ya Por eso ha andado llorando paterna Por la chiquilín Seguramente el paterno va a ser de los que van a llorar La chiquilín La chiquilín La traes desde antes Hey, ya no se habla mi primo Me llamo Carlos Miguel Usted ya esta casado Calle usted Es la verdad Respete Ojalá que lo deje Ahí va a estar llorando Y mira, al final por ellas que esta reclamando No es por la mona Por ellas que reclama Y mi viejita no hay de nada Mi viejita Y mi vieja no hay de nada Ahora si esta la mona Esta ciega la mona Ciega del hombre que tiene Si, un talento Esosiva 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 Y chuleta de Osiria No esta ciega Ay dios Bisco esta chuleta Fue a la par suya diablo No ves Yo paso por usted Yo paso por usted Yo paso por usted ¿Qué le dice? No ves que esta mas bonita es No No El diablo Yo paso el diablo Yo paso el diablo Si que por ella cualquiera se pudiera morir Pero es por el diablo una mujer Fijo Pero es que la bicha Por así como Estas bellitas Ajá va ¿Crees pues? A mi no me afecta lo que usted diga A mi me vale ¿Qué? Quiero ver Antes me afectaba y lloraba Fíjese por ahora ya mi amigo No te importa lo que diga el diablo A mi no me importa A mi me vale ¿No te importa? ¡No! ¿No te importa? Y allá estábamos Nada le estaba haciendo yo Nada Vengo yo Y me dice Ella hace así Mira Va, 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 va Mira, así estaba yo Y yo le andaba un bolado Aquí le hice así No le pegue Y mire él Siempre es bien pésimo Yo no le estoy haciendo nada Y me deja ir con la vejiga Y me pego Mira, así soy cocinando Y yo con él Nada que ando bromeando eso me dijo lo que digo la catalina que hubo bien pensado con ese día y que le diste un gran era la chicle ni está todo para tapar bonos y todavía le dijo no seas así vamos a aclarar eso y ya está lista pero para almuerzo porque se está metiendo más que yo lo hacía ahorita que se descuidaron quizás algún hoy y lo dejaron por ahí el pollo que hicieron ahorita y dale probar qué pasó y allá vamos a subir dicen que eso está bien rico lo que han hecho para el amor y bueno vamos a ir a ver lo que ves yo puedo ser loca me pueden molestar en vídeo pero de ahí que se pasen conmigo tampoco soporto ajá cabal yo puedo ser loca arrastrada lo que sea pero yo mentirosa si no me decía la camila llorando y que te llamó mentirosa a vos camila los bichos porque los bichos el diablo yo pienso que ni le hablo piense hola 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 este cambia la cara y así como si vive adolescente ya la va a decir la cate y mejor lo que sea más natural viejo cuando yo cumplí mi 15 años nadie me puso si mire ve la cate decía no terminaron no vos no tuviste fiesta o si tuviste si tuve fiesta y porque no pagaste una una maquilla pero la chonky era viejo no es como yo lo quería pero me conformé porque me hicieron algo chiquito ah entonces no fue a fiesta no pero lo que más quería era el vestido yo comía eso lo que tenía si le gusta el maquillaje cama si si ya con el vestido creo que va a resaltar para la venta de la no estaba bien pero es que esta es la casa de la misma la foto va casi ajá pero si tiene más color ahora es que el de la también este chivo este es ese ajá pero si en lo de arriba o con el de arriba es que le es que le como se llama le hice el delineado el delineado no iba pero porque ella no tiene pestañas no tiene entonces es familia tuya va si no tiene pestañas a pestañas es cierto tampoco tiene ese a ella casi no tiene es cierto por eso es que le miro otra cara por la ceja es cierto y no le van a poner pestañas si le van a poner por eso pero si va a llevar pestañas también ya con pestañas va a haber mejor no este no este no el primero que me enseñaste si ajá el primero que quería este no más o menos pero ese se parece a este ajá y este este si pero quizás porque porque los ojos de la chica son bonitos pero no pero es que tampoco siento que se le mira muy bien el negro porque ¿cuál negro? ¿cuál negro? esto esto así así no pero es una niña no un adolescente ah está bien o sea está bien porque si está un poquito más resultado que el de la foto creo yo el de la el de la foto la pati me dijo es que el cama me dijo que estaba muy muerto y que no sé qué que quería más verde y así va yo no es que pero verde y yo le dije muy yo le dije no le dije muerto le dije muy muy pálido tenía que resaltar un poquito más el maquillaje pero ahorita ahorita está hoy ya está bien si le ha puesto más color que la foto va porque más aquí más más así como que más rojito más anaranjado lo que sea y más más resaltado esto eso también tiene más más brillo maquillador este viejo este viejo todo lo hace color maquillador es que yo te digo que es dentista 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 doctor doctor porque hasta le dije que tiene esta bicha le dije que no es del corazón sino que es de la mente a ver que va siempre toda la vida a ver que va siempre toda la vida viene ahorita la amiguita la gente está ahí entra y me hace así va y entonces dice dice yo a esto pobrecita dice cual que la chara es mía cuando andaba no a ver no el charco dijo yo no dije nada y el de la amiguita y el de la amiguita decime chiquilín vos que sabes de amor y de corazón si esta bicha está perdiendo peso así exageradamente y va con todo para abajo y se mira así como bien perdidita que crees que puede hacer no eso si amor fíjese va que si va oye la chiquilín no eso más le importa a uno no no depende alguna le cae la mano ajá no alguna le cae la mano que buena si la mano te pones así ay pedazo eso es por aquel chichudo niños están hablando con una niña ok dejen de hablar de manos jajajaja